Mira la finta de cabrón, mira, hey, mira, mira, mira nomás que finta de jodido, mira, hijo de tu chingada Mira, 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 Austin ¿Ostin? ¿Qué? ¿Qué? No había dónde ponerle otro pie, mira, 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 ya, ese como no Mira nomás La cara Son las mismas fachadas de la abuela de chingada que está allá, mira Ya se ha cuidado con la arena, José Esta es la plebada Este es el balta piñado, vean No lo agarraste ¡Gracias!